Hola amigos, vamos a conocer la parte interior de tu nuevo Sabero 2023. Acompáñenme, vamos justamente a abrir la puerta. Vean, esta camioneta viene con dos puertas, justamente dos puertas, dos asientos nada más. Y justamente todo esto es la parte exterior para poder guardar todo, todo nuestro equipamiento. Tenemos, son elevadores manuales, justamente aquí viene manual. Tenemos un espacio bastante amplio para poder guardar documentos, plumas, carteras, etc. Espejos laterales vienen manuales, vean. Nosotros podemos mover con este pequeño joystick todo este espejo y nuestra manija en color negro. Como en un tono piano black, se ve bastante bien. Los asientos son en tela, amigos. Vean, este diseño, bastante bien, bastante bonito. Es una tela que se ve que dura, dura bastante. Tenemos aquí también nuestro cinturón de seguridad. Tenemos aquí esta parte para poder abatir. Y aquí abajito, digo, tenemos un mini, mini espacio. Aquí abajo iría lo que es la herramienta. Pero de aquí tenemos un mini espacio, pues, para poder guardar, yo que sé, una mochilita, amigos. Vamos a subirnos. Bienvenidos a su nuevo Sabero 2023. Vamos a cerrar la puerta, amigos. Y así se verían ustedes listo en su nuevo Sabero. ¿Les gusta? A mí me encanta. La verdad es una camioneta, es una pickup para el trabajo. Y tenemos aquí lo que son las luces. Tenemos cuartos. Tenemos altas también. Nuestro volante es tipo Comfort. Eso quiere decir que nosotros tenemos toda, toda la maniabilidad aquí, justamente en el volante. Tenemos aquí para las luces, para poder cambiar las direccionales. Tenemos aquí también los, estas intermitentes. Tenemos aire acondicionado, justamente aquí de cuatro velocidades. Tenemos frío, caliente, para poder enviar el aire a, hacia abajo, hacia nosotros, hacia donde ustedes quieran, amigos. Transmisión manual. Recuerden que esta camioneta solamente tiene transmisión manual. No hay transmisión automática. Tenemos dos portavasos. Tenemos aquí una entrada 12 volts. Un portaobjetos aquí. Puede caber muy bien un celular, una cartera. Freno de mano. Los asientos, como ya lo comentamos, en asientos en tela. Y aquí tenemos una guanterita que la verdad, amigos, la verdad está bastante, bastante amplia. Ah, miren, aquí también tenemos, para poder activar o desactivar, la bolsa de aire. ¿Ok? Tenemos también, tenemos nuestros espejos de vanidad en la parte frontal, en ambas posiciones. Y aquí tenemos nuestra luz para poder, las luces de lectura. Ok, el cielo es totalmente en un color beige, en un color clarito. Se ve bastante, bastante bien. Este es el nuevo Sabero. Este es el interior del nuevo Sabero 2023. Espero que te haya gustado el video, amigos. Y sigue con toda esta información.